Bueno, continuamos acá en el Liceo de Tilarán y ahora estamos con Alejandra Salazar y ella pues está vendiendo un delicioso ceviche de mango, perfecto, vea que riquísimo. Cuéntenos un poco primero de qué año sos y contanos acerca de ese ceviche de mango, cómo se les ocurrió la idea de empezar a venderlo por acá. Bueno, yo estoy en novena, el ceviche de mango trae cebolla morada, lo hace una mamá de una compañera, es peruano, entonces ella lo empezó a hacer y empezó a inventar y le puso un montón de cosas y al final nos quedó esto, es que nosotros vamos a recaudar fondos para ir a un paseo, queremos ir a playas de coca, entonces podemos ir a quedar y todo, entonces estamos vendiendo. Ah, perfecto, y contanos, vos que sos, bueno joven, sos de acá del centro de Tilarán o del centro de Tilarán? Sí, yo vivo en un barrio que se llama Área del Carmen, pero sí, sí, soy de aquí del centro, es muy cerca. Y contanos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es para vos estudiar y tener acceso al colegio y a todo lo que te gusta, digamos? Digamos, ¿es complicado para vos venir al colegio, se te dificulta de alguna forma? No, no, no es tan difícil, me levanto siempre, siempre a las 5 y media y después veo que ahí por mi casa pasa un bus, es el bus de Líbano, entonces lo espero y él pasa siempre a las 5 y 50 y me voy en el bus. Y te venís para acá. Ajá, sí. Y contanos, ya vos estás en noveno, ya me imagino que has empezado a pensar qué voy a hacer yo después cuando salga del cole y toda la cosa, ¿te imaginas viviendo aquí en Tilarán el resto de tu vida o querés irte a algún otro lado? No, yo me imagino viviendo en San José y estudiando periodo en una universidad estatal, que es lo que más me suena a mí, pero viviendo en San José y después viniendo a visitar a mis papás, pero vivir aquí en Tilarán no me costaría porque, digamos, aquí no hay mucho acceso para la carrera que yo quiero estudiar, posibilidades de trabajar y todo, eso es. Y contanos, para un joven que vive en Tilarán, como qué amenazas hay, qué peligros hay, digamos, para que no pueda terminar sus estudios. Primero que nada, las drogas. Y luego que, digamos, ellos, aquí a veces hay mucha libertad y la gente sale y se va y ellos se van y se van a fumar marihuana y cosas así, y o si no, se escapan ahí para faltar a clase, no les gusta, no sé, yo tengo un caso con unos compañeros míos, ellos las tardes se las dejan libres, ellos no van a clases. Y a vos eso, ¿qué te parece? No, no me parece. Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que nos están viendo por allá para que, pues, salgan adelante? Bueno, primero que todo, que cada año se propongan metas y que las logren cumplir para llegar a ser un gran profesional y cumplir todo lo que uno se propone. Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, muchísimas gracias.